7.32 ¿A qué caray? Casi demasiado fácil A dormir princesa Nathan está bien ¿Cuándo volveré a verlo? No lo sé, cariño No salió de su oficina en tres días Amaba a su mujer y a su hija Más que a nada en el mundo Pero lo intentaremos mañana ¿Sí? Ahora duérmete Siempre me hacen voltear a ese lado Pero nunca se queda dormida Jodie de ese lado Ok, para el otro lado Ahora X para que se duerma ¿Qué caray? Es la hija Sí, de Nathan Tal vez le pida ayuda para hablar con su padre Imagínense ese dar Tener que afrontar ese tipo de cosas Carajo Si el niño del sexto sentido Se hiper mega traumó Me he revisado 6 coleccionables Pero odio los coleccionables Así que continuemos Parpadea junto con la luz Al mismo ritmo de la luz Y de repente se apaga la luz ¡Pum! Y ella desaparece O ella es la que hace parpadear la luz Ok Creo que eso es más tétrico Que la luz parpadee Porque ella está ahí Está sollozando Hasta acá lo escuché Jodie ¿Qué estás haciendo aquí? Es tarde Ve a dormir ¿Qué estás haciendo aquí? No estés triste, papi ¿Qué? ¿Qué dijiste? Fue tan rápido Mamá no pudo hacer nada Pero no dolió Basta, Jodie No dolió nada Escuchaste, detente ahora Estamos aquí, Nathan Estamos a tu lado ¿Vienes? Laura ¿Eso sí que es tétrico? Siempre te amaremos Hábleme de nuevo Jodie Haz que regresen Haz que regresen una vez más No puedo Se han ido Por favor No me dejen No me dejen Las extraño tanto Eres afortunado ¿Y quiénes? No hemos podido Volver a hablar Con los que perdemos Y tú tuviste la oportunidad De que se despidieran No todos pueden decir eso No me había fijado Que la DPA La A Es como un triángulo Ese triángulo Que tiene como un ojo En medio Como una pirámide Como con un ojo Algo así El mismo La misma que aparece En los billetes de Adolar Sol negro Se escucha chido Ese nivel ¿Dónde está? Ah, adelante Después de lo del dragón Ok, el escondite del dragón El condensador activo En la república De casi distancia Destruido Ya no es posible Acceder a la fosa Ahora somos La única nación Con acceso al inframundo Esta situación Trae nuevas perspectivas Estratégicas Y militares Lanzaremos nuevos programas Para descubrir Posibles recursos De energía Y desarrollar Aplicaciones militares Hemos descubierto Cómo vincular Entidades con soldados Humanos Y esto es solo El comienzo Esto es más importante Que la carrera espacial O el desarrollo De potencial nuclear Hemos descubierto Un nuevo mundo Un mundo Que podemos conquistar Claro Este Es el comienzo De una nueva era Para la nación Vamos a cerrarles A su estúpido Condensador Jedi Por acá Me ahorra Dar una pasada Con alguien En el nivel A ver si veo algo De interacción Ya sé dónde dirigirme Obviamente Tengo que hablar Con Ryan Pero Estás así Por los jefes Del pentágono Estaban ocupados Hablando de sus planes De dominar el mundo Así que me resigné Todos tuvimos que ver En esto Hicimos lo correcto Ahora ya veo Que no son las opciones No necesito Una tercera guerra mundial O no Si son las opciones Correctas Y ahora Que harás Las que La que no desaparece Quizá vuelva Con las personas Que quiero Las personas Que Me quieren realmente Tal cual soy No conocía Muchas así Hasta ahora No, me gustaba Más La que se estaba quedando Así ya lo tiene Todo planeado Para mí Máxima categoría Auto grande Encuentros de golf Aún no les respondí Pero Lo estoy pensando Escucha Yo sí Sé que lo nuestro Ha sido Complicado Y que no siempre Hice lo correcto Pero podríamos Comenzar de nuevo Construir algo juntos Eso fue por lo que elegí Ese diálogo Salió por lo que Amigos Todo lo que vivimos Quizá funcione No, no estoy lista Hubiera elegido Mejor lo de ella Me estoy guiando mucho Por La opción Que no desaparece Lo comprendo Pero hagas lo que hagas Siempre podrás contar conmigo Allí estás Nathan te está buscando Ven Te llevo a su oficina Adiós Ryan Oh, ¿sabes? Tengo en la oficina Un whisky de Malta Para compartir ¿Vienes luego? No No creo que Vamos Me dejas tomando solo Desperdiciarás un buen whisky ¿Sabes qué? Iré yo por ti ¿Sí? Por aquí yo Existen decisiones Difíciles Siempre han decidido Otros por mí Ahora tomaré yo Las decisiones Bien Haz lo que dicte tu corazón Y sabrás que tu decisión Es corriente